Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Isabel Pantoja ha vuelto a salir a la calle. Hace ahora 14 meses que es viuda. 14 meses de aquella trágica tarde de septiembre en Pozo Blanco, cuando un toro de nombre apispado se llevó la vida de su marido de una manera imperdonable para los entendidos y absurda para quienes aquella muerte, llamada de romance, inspiró cientos de coplillas. La vida de Isabel Pantoja, a quien vemos en estas imágenes acompañada de su representante Toni Caravaca, es quizá una de las más conocidas de nuestro país. Solo hace dos años y medio que se casó con Francisco Rivera Paquirri y desde que iniciaron su idilio algunos meses antes, ninguna relación amorosa en nuestro país fue tan aireada como aquella. El torero y la cantante, la cantante y el torero, se casaron y tuvieron un hijo diez meses después a quien llamaron Francisco José. Cuando el bebé aún no sabía pronunciar la palabra papá, se quedó huérfano y su madre, Isabel, se convirtió en la viuda más famosa y compadecida de España. Ella se vistió de negro, se refugió en su dolor y decidió permanecer en silencio. Ha vivido muy deprisa Isabel sus últimos dos años y medio. En ellos ha encerrado una etapa de intensas experiencias que la han hecho una mujer más resuelta y madura. A sus 29 años, el sufrimiento parece haber incrementado su atractivo. Y ella, tras meses y meses de reclusión y descuido, ha decidido mirar hacia adelante. Volver a cantar. Hay cierto componente morboso en todo lo que rodea a esta sevillana que desde pequeña quiso ser famosa y que nunca pudo imaginar el empeño que el destino iba a poner para que consiguiera su propósito. ¿Cuántas veces la luna se ha posado en mi frente? El regreso de Isabel Pantoja, y ella lo sabe, va mucho más allá de la silencio. La simple reaparición de una cantante. No estará tanto en la cantora su finca de siempre, sobre la que corren rumores de expropiación, ni tendrá demasiado tiempo libre para indignarse con quienes la acusan de prosperar económicamente a costa más de su intimidad que de sus cualidades. Si cruzas la distancia, yo me quedo aquí, pensando en ti, pensando en ti. Isabel Pantoja, ha decidido volver a hablar y dar por terminado su tiempo de silencio. ¿No mucho tiempo que haya, la verdad? Bastante. ¿Y eso? Bueno, porque en realidad no tenía nada que hablar. Esa es la verdad. Y tampoco va ningún ánimo. Ha sido un año bastante malo para mí. Y la verdad no me apetecía hablar nada. Yo he estado todo este tiempo muy tranquila en mi casa con mi hijo, con mi familia. Yo te digo que día a día notaba yo en mí que no adelantaba nada. Cada vez estaba peor. Y entonces, quieras o no, he tenido al lado mío muchísima gente que me han ayudado. Aparte de mi familia y de mi hijo, por supuesto, mis amigos, me han animado muchísimo. Y entonces yo me he dado cuenta de que realmente llevan razón. Que tengo que seguir en lo mío. Que tengo que hacer algo, que ocupar mi tiempo libre, que es bastante. ¿Que seguir a lo tuyo o que volver a lo tuyo? Porque tú lo habías abandonado cuando te casaste, ¿no? Bueno, realmente no llegué nunca a abandonarme, no llegué nunca a retirarme porque no he tenido tiempo. Sí tenía mi idea porque la tenía siempre muy clara. En el momento que yo me casé, pues, prefería a mi marido y a mi hijo antes que cantar, porque me llenaba más. Era mi vida. Pero al faltarme él, pues, tengo a mi hijo que me llena parte de mi vida, por supuesto. Pero la otra parte no la tengo completamente vacía y tengo que ocupar el tiempo libre en algo. Y qué mejor que lo mío, cantar. Hoy quiero confesar que estoy algo cansado de llevar a esta estrella que pesa tanto. Que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Me da miedo defraudarme a mí misma. Quiero ser, por lo menos voy a procurar ser fuerte. Porque tuve una escuela bastante buena. Y una persona al lado que lo era. Y quiero parecerme a él en eso. De tener esa entereza. De poder cantar. Sin ahogarme. Creo que va a ser muy difícil, pero voy a intentarlo. Siempre dices a él, ¿por qué no lo nombras? Porque nombrar, nombrar a mi marido, a Paco en este caso, normalmente suelo nombrarlo, pero porque para mí existe. Para mí está aquí. Entonces, para mí es muy duro nombrarlo como que ya no está. Es una cosa muy particular mía. No me gusta nombrarlo como que se ha ido, porque no se ha ido. Él está conmigo. Era mi vida, él, mi primavera, él y mi mañana. Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marachía y todo terminó. Y me dejó esperando en la ventana. Que nadie me repita la palabra, amor. Volver a ser feliz es imposible. Murieron tantas cosas esa tarde, que no me queda ni nada por vivir. Tan solo recordar, que un día fui volcán entre sus brazos, que me llenó de amor y puso mil carestias en mis manos. Pero todo acabó. Pero todo acabó y todo terminó y quedan mil heridas en el alma. Era mi vida, era mi vida, mi primavera, él y mi mañana. Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marchó y todo terminó. Nunca quiso que me retirara del cante, nunca. Por eso lo retrasé más, porque él no lo deseaba. Me decía que tanto tiempo para llegar en el sitio que estaba, tanto que él lo que había luchado, lo que me había costado llegar, siendo el artista que era, que todo el mundo me quería, que todas esas cosas, ¿no? Que le daba mucha lástima que me retirara. Y también mi hermano. Toda mi familia en sí, pero muy especialmente mi hermano Agustín. Ha sido un puntal muy fuerte para mí. Para que yo esté aquí sentada esta noche.